¡Oh, Dios mío! ¿Y qué pasa, riders? Ya estamos en un nuevo episodio. Esta vez vamos a hacer un urbano con Dieguito. Dieguito es un buen amigo mío mexicano que se ha venido a verme representando Happy Riding. Un buen talento, muy joven y si una cosa me caracteriza es que no tengo filtro a la hora de montar con quien sea. Simplemente me gusta que tenga pasión por la bici como Dieguito. Así que me ha pedido por favor, por favor, por favor, llévame a los urbanos que hiciste en Montjuic y le di chop. Vale. Y él se ha traído su trek de enduro desde México. Yo me he traído mi capra, que muchos me habíais preguntado qué le ha pasado a la otra capra. Como ya sabéis, cuando fui a Puerto Vallarta, esta bici, que es la capra, se rompió y el cuadro era blanco. Y ahora tengo uno rojo. Magia, no. Simplemente lo he cambiado porque le dieron un golpe aquí. Tenía una raja de aquí a aquí y estructuralmente no era seguro. Entonces monté con la bici del hermano de Johnny Salido, Peter Salido. Y entonces, cuando llegué a casa, Whitey me dio este cuadro, lo monté y aquí está. Pero no he hecho un unboxing porque es que es absolutamente la misma bici que ya hice hace unos meses. En vez de blanca, roja. Vale. Bueno, ya sé que me habéis echado de menos estos días. He estado ocupado con proyectos personales, con mi manita hinchada que me hice un buen golpe. Así que he estado un poquito más relajado. Pero bueno, ahora vienen los eventos. Ya tengo mi vuelo para Whistler, para ir a montar y a darle caña. Y él también se viene, así que también lo veréis por esos episodios. Y nada, le voy a llevar un poquito a hacer mis rutas urbanescas. Y espero que no se me mate. Por favor. Pero, pues, nos vamos de ruta. Pequeño. Vamos a ir a la zona de atrás de Montjuic primero y a ver qué nos encontramos. Uuuuuh. Jajajaja. Jajajaja. Bueno. ¡Bien! 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 ¡Obvio! ¡Obvio, wey! ¡Pinche! Ahora vamos para allá atrás, que bueno, aquí sí está el estadio de Montjuic. Y para allí hay una pequeña línea de dirt. Así que... Vamos a pequeño. ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! 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 Esto está apuradito. ¡Bien! 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 que tal bien desde aquí te abriste a la derecha tienes que cerrarte todo lo que puedas a la izquierda apoyar en la piedra y saldrás bien a la derecha y no derraparás y irás so fast oh my god yeah free right you oh ¡Oh! ¿Qué pasó, bailes? Se te ve muy cute, eh, con este full face. Bueno, y acá tenemos el primer spot de escaleras. Venga, tíralo tú y luego le tiro yo, a ver qué tal lo haces. Eso estuvo chido, güey. Te toca. Va. ¡Yuuuhuu! ¡Yeah! ¡Bad boy! ¡Yeah! ¡Vamos, happy rider! Una de tren, como el buen team. Te sigo, va. ¡Vale, cañita! A la derecha, eh, que no hay gente. Hasta el final y todas de golpe. Este es otro de los spots de escaleras, pero te quiero que te frenes antes de la carretera, eh. Porque dile a la gente que, aunque no lo parezca, miramos que no hay gente antes de tirarle, porque si no es muy responsable. Buen punto. ¡A ver! ¡Pasa! ¡Vale! ¡Quieto! vale ok vamos a mirar que esté un poco despejada las escaleras y te enseño la línea vale un mente por aquí mira vendremos por aquí haremos chicana a la derecha por aquí abajo chicana a la izquierda y escaleras y ahí ya se sigue hasta abajo el camino cómo vas de energía bien si no qué envidia me das dale brother y cuidado la gente dale bro jajaja i 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